La Sociedad General de Autores y Editores, SGAE, ha organizado este martes un congreso internacional en torno a la gestión colectiva de la propiedad intelectual y los derechos de autor en el siglo XXI. Yo creo que la gestión colectiva es, para mí, en el caso de los derechos de autor, es un hito en la civilización, porque no deja de ser una serie de organizaciones no gubernamentales, de gente que se ha asociado por un bien común. El encuentro, celebrado en la sede de la entidad, se inscribe en la programación de actos conmemorativos de su 125 aniversario. La subsecretaria del Ministerio de Cultura y Deporte, Carmen Paez Soria, ha inaugurado el congreso. El objetivo del congreso de hoy, al final, es plantear una visión panorámica y global de la gestión colectiva. Y comentaba ya Antonio que ahora ya hablamos de nuevos modelos, no solo encontramos con las entidades de gestión de derechos de propiedad intelectual, sino que nuevas entidades se suman. Y son muchos los retos y desafíos a los que nos enfrentamos en el siglo XXI. Y sobre todo cuando hablamos de la necesidad de desarrollar y defender los derechos de propiedad intelectual y, por tanto, la cultura. Mientras que el consultor de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, Mijali Fixor, ha abogado en su ponencia por construir un camino bien regulado. La solución adecuada es construir un camino bien regulado en la dirección deseada. Esa es la solución en este caso también, la gestión colectiva. Además, portavoces de las sociedades que gestionan los derechos de autor de Hungría, Francia, Estados Unidos y Brasil, han compartido su punto de vista en una mesa redonda. A recentemente un cambio a un for-profit business model es intenso para invertir en nuestra habilidad para deliver a esa propuesta de valor para nuestros songwriters, composers y music publishers. En Hungría, en el mismo framework legal, la dirección fue transposada en una manera que las obligaciones de los derechos de los derechos de los derechos de los derechos de la CMO son mucho, mucho diferentes de los CMOs. Desde 2013, estamos más regulados que nunca. Así, en el Congreso se han analizado cuestiones como la competencia entre los diferentes modelos de gestión de derechos, el papel de las organizaciones como promotoras de la diversidad cultural y el reto de las nuevas tecnologías.